Pero ojo a esta noticia, dice que Vox abraza a los votantes de Alvise y mantiene contactos con él ante las futuras alianzas europeas. Bueno, esta noticia es sorprendente, ¿no? Porque la verdad que las diferencias entre Santiago Abascal y Alvise Pérez son grandes, lo ha dicho aquí claramente. La dentellada de votos se lo ha estado dando a Vox, pero claro, si Alvise Pérez ha dado esta dentellada con estos pocos medios, que Dente ya puede dar al partido de Santiago Abascal, con más medios. O sea, en Vox yo creo que están contentos porque han sacado como dos escaños más. También hay que, lo mismo que Sánchez, Sánchez dice que, bueno, es que se ha mantenido igual de escaños. No hagamos la trampa, porque la trampa es decir que tienes los mismos escaños cuando resulta que tienes los mismos escaños porque hay más escaños en el Parlamento Europeo por parte de España. Entonces, claro, al final te has quedado prácticamente igual, pero es una mentira. O sea, para ellos, pues bueno, es una mentira que te puedes creer. La realidad es que Vox se ha mantenido bien en estas europeas, podría haber tenido mucho más recorrido. Si consigue todo lo de Alvise Pérez, te hubiera tenido más recorrido. Pero se ha mantenido bien teniendo en cuenta que tenía, salvo el caso de Cataluña, tenía una tendencia a la baja. Entonces ahora parece que se mantiene bien. Ahora, aquí será curioso ver, porque se va a producir una pugna, una lucha entre Alvise y Abascal por ver quién ocupa ese espacio. Y no sé, a mí me da la sensación de que Abascal está un poco con una tendencia a la baja. Y Alvise, pues no sabemos. Habrá que ver la habilidad que tiene para mantener ese espacio. Pero sí que se puede producir esa pugna interesante, porque por mucho que haya conseguido votos nuevos, que ha podido conseguirlos Alvise, no nos engañemos. Al final los votos son los que hay. Y si van a este, no van al otro. Las gallinas que entras por las que salen. Efectivamente, eso es así. O sea que bueno, ya veremos.